¿Por qué deberíamos votarlo? Bueno, creo que es una propuesta, no es solo yo, no es una persona, sino una propuesta de un equipo. Un equipo que conforman una serie de gente, entre ellos el gobernador actual, Rodolfo Suárez. Esa propuesta creo que para los tiempos que vienen, que van a ser convulsionados, el principal tema que tiene la Argentina hoy, el que desorganiza toda la vida social, familiar y demás, es la inflación. Esto va rumbo a un plan de estabilización económica. Y ese plan de estabilización va a tener tres o cuatro meses que van a ser duros, sea el gobierno que venga, porque este gobierno, el que se va, ya no quiere tomar decisiones de estabilizar, está pateando los temas para adelante, la inflación sigue aumentándose, siguen creciendo los precios, devaluándose nuestra moneda, que sería el término técnico más claro. Cada vez valen menos un billete de mil pesos, o sea, devaluándose la moneda. Ese plan de estabilización va a generar una estabilidad después de tres o cuatro meses, si se hace una cosa solvente técnicamente y solvente políticamente. Y se requieren las administraciones de los gobiernos pilotos de tormenta, gente con experiencia, con conocimiento, probada. Mi caso, humildemente, ya ha sido probada. Yo goberné en la provincia de Mendoza con cuatro de los años de gestión de mi periodo, tres con recesión económica y solo uno con crecimiento, que fue el 2017. Y en esos cuatro años de recesión económica la provincia estuvo muy bien administrada. No lo digo yo, lo dice la ciudadanía. Por eso salí con una buena aprobación, con triunfos también electorales. Se nos apoyó. La provincia no decayó en ninguno de sus servicios a pesar de la recesión económica. Y eso es un equipo, un concepto. El programa es ese. Después tiene múltiples cosas que tienen que ver con las competencias específicas provinciales que vamos a ir desarrollando, que es lo que hicimos bien, lo que no hicimos del todo bien hay que corregir y lo que queremos hacer a futuro en un contexto de orden macroeconómico. Si la Argentina no se ordena macroeconómicamente, vamos a convulsiones sociales fuertes. Y si no hay un orden macroeconómico... En octubre, ¿puede haber una convulsión social fuerte antes de las elecciones definitivas de las generales? No lo descarto, no lo descarto. ¿Ese es el escenario que ven? Yo creo que nadie tiene la bola de cristal. No la tiene el gobierno, que se ve bastante desorientado. Pero tampoco la tiene nadie de la oposición. Cualquiera de las opciones acerca de cuál va a ser la situación acá en el corto plazo. Esta semana, este mes diría yo, pero la última semana ha sido súper convulsionada. Absolutamente. El termómetro, es decir, la temperatura la da el dólar, los distintos dólares, ¿no? Pero son un montón de cosas. Hay una serie de aumentos de precios que lo cambian todo, ¿no? Y la devaluación del peso. Ahora, ¿por qué se sostiene este gobierno hasta aquí? Porque lo apoya el sector financiero, que le renueva la deuda. Yo ya lo expliqué hace, en este programa, yo recuerdo la última vez que estuve. Diciembre. Hay un acuerdo entre el sector financiero de prorrogar todos los vencimientos y patearlos para adelante, pasar los pagos para adelante. Y por otra parte es entendible, ¿no? Porque está esa famosa frase de los muertos no pagan. Si vos me cortas la soga ahora, olvídate de mí. Sí. Lo que ocurre es que ¿por qué es que el gobierno prorroga pagos? Porque mantiene déficit y emite dinero. Entonces, patear para adelante la deuda para hacer reformas estructurales es lo lógico y es virtuoso. Pero patear para adelante y no hacer reformas estructurales es patear el problema para adelante. Las reformas estructurales tienen que ver con equilibrar gastos e ingresos. El gobierno no equilibra gastos e ingresos. No equilibra. Hay casos que son muy simbólicos. Se ha comprado un avión de 25 millones de dólares. Por poner, usted dirá, 25 millones de dólares, ¿qué es lo que son? No son tantos para un Estado. Hoy, con la escasez de dólares y demás, era el momento de comprar el avión presidencial con 27. Entonces, todas las decisiones que toman son agravantes de los problemas estructurales. Lo quiero traer un segundo a Mendoza por esto que dijo cuando yo le pregunté por qué deberíamos votarlo, nos dice, esto es un equipo, no es solamente votarme a mí. Del otro lado, el nuevo frente que se ha armado, la Unión Mendocina, parece tenerlo a usted como uno de los ejes principales. Es decir, a una gran cantidad de gente con Cornejo como enemigo. Y Cornejo hasta, le diría, demonizado. Como el eje de los males de Mendoza en distintos términos. Le hago dos preguntas. Primero, ¿qué lectura hace de que eso pueda darse? Porque, digamos, es un elemento que funciona. Ponerlo a usted en el otro lado y traer a gente, les ha funcionado. Y segundo, en lo personal, ¿qué se siente que a uno lo traten como eje de males para una provincia o que lo demonicen? A ver, en lo personal creo que importa poco. Es solo para el ego de las personas. En lo personal puedo tener una respuesta, pero creo que es una respuesta... No me gusta esa actitud para conmigo. Pero no importa. O sea, acá hay que... No es que le duele, digamos. No es que le asemella de alguna manera en términos... De alguna gente sí, porque son cínicos, hipócritas. Está bien, pero le enoja más que le duele, entonces. Sí, sí. En algunos sí. Pero yo quisiera ir al fondo del punto, que es el que vos perfectamente planteaste. Pero vos mencionaste la unión de Mendoza, unión mendocina, no sé cómo se llama. Ahora, todos dicen lo mismo. El Partido Verde, el Frente de Todos, que ahora se llama Frente Elegí. O sea, todos le echan la culpa a ustedes de los males. Exactamente. Tienen todos la misma narrativa. ¿Y esa narrativa es...? Los nuevos adversarios han asumido la narrativa del kirchnerismo, que el kirchnerismo dijo siempre desde el principio de mi gobierno, ¿no? Y desde el principio del gobierno de Rodolfo Suárez. La narrativa es siempre la misma, es la misma cuando en realidad todas las acusaciones que hacen, ninguna la fundamentan en casos concretos. Son acusaciones al... Ahora, voy a una pregunta puntual. Voy a una pregunta puntual. Pero te respondo un poco lo que voy a decir. O sea, la narrativa de todos ellos es común. Todos ellos tienen un enemigo común que lo personifican en mí y en Cambia Mendoza. Pero esto es un proyecto más allá de mí. Y lo personifican en mí, pero están divididos. Si estuviesen tan unidos en el diagnóstico, como lo dicen todos, estarían unidos. Pero por un lado... ¿Están más unidos que antes o no? ¿A dónde están más unidos? Sí, han formado esta coalición, digo. Pero saquemos al kirchnerismo. Pero no lo saquemos si compite el kirchnerismo. No, no, pero digo, saquemos al kirchnerismo de este análisis que yo le hago. El partido verde. Se han unido gente del PRO que siga de Marquis, se ha unido gente que siga de Fonso, se ha unido una parte del peronismo, una parte sindical, una parte de la UCR. Y encima, en esa... ¿Una parte de la UCR? ¿Cuál parte? Y Daniel Orozco, Manzullo de Guaymallén. Ah, ok. ¿No lo considera parte de la UCR? No, no, son dirigentes que han pertenecido al Frente Cambio de Mendoza, que han pertenecido a la UCR, pero que se han ido, ¿no? Sí, claro. Es decir, son radicales de alma si se quiere. Sí, pero esos rótulos, yo creo que al que nos está mirando, no sé si le dicen tanto, ¿no? Es decir, yo creo que vos estabas hablando de unión y se presentan objetivamente. A ver, el Partido Verde es una fuerza que salió tercera en la última elección, sacó el 10% de los votos. El Frente Elegí, el kirchnerismo, que ahora se llama Frente Elegí, pero se llama Frente Elegí, se presenta. Esto es un nuevo frente que en realidad es el Frente de Vamos Mendocinos, que sacó 4% en la última elección. Y se han agrupado algunos dirigentes a eso. ¿Se dice que esto es Vamos Mendocinos? No, no, yo no digo peyorativamente nada. Yo lo que estoy diciendo es que todos tienen la misma narrativa que era la del kirchnerismo anteriormente, contra Cornejo, contra el Frente de Cambio a Mendoza, asignándole los males de Mendoza a los problemas de empleo, de inflación y demás, asignándose al gobierno provincial, una cosa que no tiene ningún sustento. El mismo, el mismo, el mismo, la misma narrativa, sin embargo, van divididos. En serio, nos metemos con eso de los males económicos y cuánto puede tener que ver Mendoza o la gestión. Porque es un tema interesante y usted lo planteó el mismo día en que se lanzó. Usted dijo una frase puntual que fue, todo lo que podía estar mejor y sea manejado por nosotros, está mejor. Lo que es competencia de la provincia. Exacto. Pero algunos podrían decirle, bueno, no tenemos minería y era una definición del gobierno. Es cierto. Eso, por ejemplo. Sí, sí, así es. La explotación hidrocarburífera, ¿no podría haber hecho más este gobierno? Bueno, sí, los puntos concretos es que todos los temas que tengan que ver con la economía, los principales instrumentos son de la nación, la circulación de la moneda, el tipo de cambio, los principales impuestos, IVA, ganancias, bienes personales, impuestos, millones que han creado, son todos nacionales, los impuestos provinciales son escasísimos. Sí, pero yo le mencioné dos puntos y se podría mencionar, por ejemplo, salarios, que también se habla de que son de los más bajos. Y eso es una competencia de la provincia a la hora de regular paritarias. Los salarios del sector público, pero no los salarios del sector privado. Claro. Hay mucho más en precio. Bueno, y si justamente de eso se trata. Mira, a ver, Mendoza, cualquier provincia no tiene competencia sobre temas de inflación y de empleo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. La competencia en los temas de mercados los tiene la nación. Por ejemplo, vos tomaste el tema hidrocarburífero. Usted lo dijo ayer, habló de Neuco. Exactamente. Yo sostengo, pero no sostengo, son datos objetivos, las inversiones en petróleo tienen tiempo. Cuanto más riesgosas son, más dependen del orden macroeconómico. En Vaca Muerta, Neuquén, es pinchar el piso, perforar y sale. En Mendoza... Un lugar privilegiado a nivel mundial. Exacto, un lugar privilegiado, la segunda cuenca a nivel mundial. Perforar en Mendoza tiene un proceso de exploración, porque Mendoza ha tenido petróleo, pero se han ido agotando todos. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Pero usted mismo dice que se podría haber hecho más. Sin duda se podría haber hecho más. Pero el tema es si... Yo quiero focalizarlo porque vos tirás preguntas, interrumpí el desarrollo y está perfecto porque lo hace más ágil, pero déjame terminar el concepto. Por supuesto. El concepto es, el concepto es, en un contexto de orden macroeconómico, Mendoza puede hacer muchas cosas. Neuquén tiene una ventaja con respecto a Mendoza en ese mercado. ¿Qué ventaja tiene? Que no tiene que gastar mucho en exploración. Ahora, si hay un contexto de orden macroeconómico, en Mendoza van a venir a explorar Vaca Muerta Norte, donde se supone que no hay gas, pero sí hay petróleo de buena calidad. Y van a perforar, van a descubrir seguramente, pero lleva su tiempo. Van a pretender retirar divisas, van a pretender cosas que hoy no les garantizan. En cambio, en Vaca Muerta, hoy la perforación tiene una altísima producción que si retiran divisas de una determinada manera, si no retiran de otra, entonces otra vez caemos al mismo lugar. Depende de la nación. En el tema minero, el principal interesado en que potasio, río Colorado, extraigamos potasio en el sur, debiera ser un gobierno nacional que quiere dejar de gastar dólares, porque importamos potasio y estamos consumiendo nuestros dólares y necesitamos... Y en esa mina de potasio que está en Malargue, nosotros podríamos abastecer a Mendoza y además, perdón, a Mendoza, al país. Sí, y a gran parte de la región. Mendoza consume poco potasio, pero a buena parte de la pampa húmeda, a buena parte del país. Y de Brasil, fundamentalmente, podríamos exportar y ingresar dólares. Y eso puede ser muy rápido. Yo te pregunto, en el contexto macroeconómico, ¿por qué dan tantas vueltas y hay solo tres propuestas para quedarse con potasio hoy? No sé, porque es todo muy secreto en torno a potasio. No, bueno, pero es secreto contractualmente. Cuando se hace la ronda final de negociaciones, se tiene que poner en público esa información. Ni yo conozco exactamente las propuestas. Así que tiene un proceso, son mercados internacionales, es una inversión fuerte. Traen dólares de afuera para hacer eso. Ahora, yo enseguida me gustaría volver a tomar el tema de minería, porque lo que está de fondo no es lo que compete a potasio, sino a la minería metalífera, ¿no? La que está prohibida por la ley, que este gobierno prometió modificar y que finalmente reculó y que puede tener una beta en más largo. Pero metámonos enseguida, porque estábamos en... ¿Qué le dicen a usted sus detractores? ¿Qué les contesta a esa... usted lo llama relato, a ese discurso, a ese punto de la Unión Mendozina, el kirchnerismo, el peronismo no-ca, que usted dice que no existe? Los partidos verdes. Cuando dicen, Alfredo Cornejo quiso y quiere y logra cooptar todas las instituciones de Mendoza, poner a sus nombres en la Oficina de Ética Pública, poner a sus nombres en el Tribunal de Cuentas. Ellos mencionan el jury de enjuiciamiento, lo cual es más difícil de establecer. Tres de los jueces de la Suprema Corte provienen de estos gobiernos. Si estoy contando bien, sí, Teresa Day, Valerio y... Dalmiro Garay. ¿Qué le responde a usted cuando les dicen que esta persona quiere bajar la barra institucional de la provincia en su favor? Que es mentira, es literalmente mentira, y que todas esas designaciones han sido en el marco de la Constitución y de la ley. El avasallamiento institucional es cuando se viola la Constitución y la ley. ¿Qué ley y qué cláusula constitucional se ha violado acá? Y además mezclan todas las cosas y varias de ellas son inexactas, incluso las que vos relataste. Porque si el tema es a quién designan como juez, acá se debería invalidar entonces a Palermo y a Daro, porque los designó otro gobierno, o a Gómez, porque los designó un gobierno peronista. Ese argumento es ridículo por donde se lo vea. Pero a ver, el presidente de la Corte Nacional, Rosati, que ha demostrado ser un freno institucional la Corte al avasallamiento del kirchnerismo... Fue designado por Kirchner. Fue designado por Kirchner, ministro de Justicia, y por Macri, ministro de la Corte. Y escuchen esto, que me parece que lo han olvidado. Fue el intendente electo de Santa Fe. O sea, yo no sé qué acusación es esa cuando se han hecho los procedimientos correctos. Pero además hay falsedades como esta. El Tribunal de Cuentas, tiene cooptado el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas tiene una mayoría de funcionarios designados por el peronismo. Se vota por mayoría, de hecho... Bueno, ellos hablan de la cúpula de Néstor Paredes, que ha sido un dirigente radical. Pero si la cúpula no tiene más facultad que presidirlas, se votan por plenario. Las resoluciones son por plenario. De hecho, por ejemplo, han dejado afuera de una sanción al intendente Emir Félix, tres a uno en una votación en el Tribunal de Cuentas. ¿Cuánta gente es ese plenario? Cinco. O sea, que no incide en nada que esté un radical allí. Porque está bien, nadie duda de que... Yo los acusaría en este programa que lo salvaron a Félix porque los tres son de origen peronista. Primero, el primero lo designó Gabrieli. Es una persona, un contador que está hace muchísimo tiempo en el Tribunal de Cuentas, que es un tipo, entiendo, de origen peronista, pero bastante idóneo técnicamente. Y los otros dos fueron designados por el gobernador Pérez y el gobernador Celso Jaque. Y salvaron a Emir Félix de una sanción. Pero yo no entiendo ese razonamiento, pero además no entiendo la conducta de ellos, ¿no? Porque todo lo que dicen eso es... El que lo dice todo el tiempo es el kirchnerismo. Y el kirchnerismo ha querido siempre... También ellos tienen que dar explicaciones de esas cosas, ¿no? Lo hemos dicho acá. Sí, tienen que dar algunas explicaciones, porque si no es tirar el boleo... Ustedes también estuvieron anulados a ellos. Ustedes también estuvieron anulados a ellos, a Difonso. No, no, no. Por eso... Pero, digamos... Sí, 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 los que acusan son ellos. Es como si en una casa, alguien se va de la casa y da explicaciones el que se queda, ¿no? Porque hay explicaciones de eso en particular. Cada uno puede explicar, pero además sería interesante escuchar esas explicaciones. Yo sí le quiero pedir una explicación. Por ejemplo, sería interesante escuchar esas explicaciones, cómo se han beneficiado de estar en el frente de Cambia Mendoza durante todo este tiempo, porque fueron parte de esa propuesta. Sería interesante escucharlo. El kirchnerismo, por ejemplo, sostiene estos argumentos y ellos quieren manipular la justicia. Miren, mandaron los pliegos de los jueces que habían ganado concursos y trataron solo en el Senado de la Nación el de Piedra Buena, que es la Cámara de Casación, que trata todos los juicios de Santa Cruz. Y no querían tratar los jueces de Rosario, que son los que tratan el narcotráfico, justo en el problema que tiene Rosario en el narcotráfico. Gracias.